Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo. Tinta roja. Un espacio para la cultura, la opinión y el debate. Un encuentro de la actualidad, el arte, la política, la historia. Y tú cuentas. Porque una conciencia joven es una política para la paz. Anda en una moto. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Tinta Roja. Estamos nuevamente aquí en una nueva emisión de nuestro programa con nuevos temas en materia de política. Y hoy, junto con toda nuestra mesa de trabajo, hemos decidido enfocarnos a nuestra ciudad. Últimamente, las noticias en la capital de Colombia han estado bastante fuertes, bastante moviditas en materia de política y de movilidad. Y pues bueno, en esta mañana les traemos a todos nuestros oyentes de Tinta Roja toda la información que usted necesita saber para enterarse del contexto que se está moviendo ahorita en nuestra ciudad. Saludo a nuestra mesa de trabajo. Muy buenos días, Yotsael. Muy buenos días, Diego. Mira, hoy traemos noticias sobre Transmilenio, sobre los buses convencionales. Prácticamente el programa de hoy está todo centrado en lo que es la movilidad en Bogotá. Así es, Yotsael. Y usted le ha dado al clavo, como dicen por ahí las abuelas, y es precisamente ese el tema del día. Vamos a estar hablando acerca de la movilidad en Bogotá. Últimamente han estado en boga de los medios de comunicación y de la opinión pública todo este tipo de noticias acerca de lo que está ocurriendo y de lo que está pasando, acerca de lo que se mueve en Colombia en materia de movilidad. Y bueno, vamos a hablar acerca de la desarticulación de los buses convencionales en la capital. Vamos a estar hablando acerca del cable aéreo que se va a colocar en Ciudad Bolívar. Vamos a estar hablando acerca, esto sí se sale un poquito del tema, de los dispensadores de condones. Aquí en la ciudad de Bogotá tenemos en entrevista a dos concejales, uno a favor, otro en contra. Dentro de los que está a favor tenemos a la concejal Liliana de Diago. Ella es precisamente la promotora de esta propuesta que fue avalada por el consejo y que ahorita entra a aprobación por la firma del alcalde. Tenemos al concejal Marco Fidel Ramírez que se muestra en contraposición a esta propuesta y una entrevista con una experta que es una sexóloga y psicóloga que nos va a estar hablando de qué tanto impacto puede generar una propuesta como esta en la ciudad de Bogotá. De fondo escuchamos la canción Mi Amigo, el Millonario de Santiago Benavides. No sé si nuestro máster pudiera dejarnos un poquito con la canción. Mi Amigo, el Millonario de Santiago Benavides. Y en nuestro top número 2 tenemos, como ya les habíamos contado, la desarticulación de los buses convencionales en Bogotá. Quiero contarle a usted, Yotzahel y a todos nuestros oyentes, que la Secretaría de Movilidad y Transmilenio anunciaron que a partir del 1 de junio tomarán el control de la operación del servicio público de buses en Bogotá. Es decir, anteriormente y convencionalmente, el transporte público en Bogotá tenía ciertos sectores privados por empresas. Digamos una que se me viene a la mente, Conal Micros, que tenía una flota de buses. Pero últimamente la Secretaría de Movilidad y la empresa de Transmilenio han querido tomar el cargo de todo lo que se encarga del sector mobiliario en Bogotá y están comprando los automotores a las diferentes empresas que prestaban este servicio público a través de sus diferentes buses y bocetas. Es decir, Yotzahel, la buseta que usted cogía para irse, qué sé yo, de su casa al centro de la ciudad o venir a la universidad o ir a la casa de su abuela, ya dejará de existir como tal y entrará a ser parte de la administración del gobierno, más específicamente la Secretaría de Movilidad y de Transmilenio. Pues hay que tener en cuenta también que no es ahora, esta semana, sino se van a esperar como unos 20 días hasta que se haga ese cambio. Hay otros dueños de buses que pues realmente todavía no les han respondido por si les van a comprar realmente el bus o qué se va a hacer con el bus, ¿sí? Entonces creo que eran 8 mil, entonces hasta el momento solamente se van a implementar, son 5 mil. Entonces quedaría pues una gran cantidad de buses todavía ahí en parqueados. En rueda de prensa, la Secretaría de Movilidad dijo que actualmente existen 6 mil 400 buses. Dijimos ahorita que iban a salir de circulación convencional y entrarían a ser parte de Transmilenio 5 mil, ¿no? ¿Qué pasa con el resto, Yotsael? Los que restan, que son casi mil, deberán ser chatarrizados, Yotsael, porque ya son buses que no cumplen una función. Son esos buses chimenea que usted ve, esos buses que parecen chivas, que parecen, mejor dicho, por allá de los años 40, 30. Esos buses ya no cumplen con los estándares que establece la Secretaría de Movilidad aquí en nuestra capital y entran a ser chatarrizados. Otros comienzan a operar como buses azules del SITP. Los 5 mil restantes pasarán a ser operados por Transmilenio, mientras se sigue con el proceso o se formaliza el paso al sistema. Esto lo manifestó la Secretaría de Movilidad en una rueda de prensa, en una entrevista a W Radio. Pero, Yotsael, anoche, el día de ayer, se dio una noticia que llegaron a una concertación, porque el día de ayer, Yotsael, hubo una manifestación frente a la Alcaldía Mayor de Bogotá, por parte de los transportadores, Yotsael, porque es que las víctimas o las víctimas más visibles a través de todo esto son precisamente ellos, los que se quedan desempleados y se manifestaron allí al frente de la Secretaría, de la Secretaría, no, de la Alcaldía Mayor de Bogotá y lograron un consenso, un acuerdo. Y es que, en una medida de adaptación, la Alcaldía anunció que este proyecto entrará a un periodo de transición que finalizará el mes de noviembre, exactamente el día 15 de noviembre. Es decir, que lo que se había comunicado de que solamente tenían plazo para circular hasta el 1 de junio, ayer, precisamente con la negociación que llegó la... Oiga, Yotsael, curioso, ¿no? Salen los transportadores, negocian un día con el Alcalde Mayor y llegan a un acuerdo. Sí. ¿Cuánto duró el paro de maestras para llegar a un acuerdo? No sé, para que el oyente también medite y piense al respecto. Pero se llegó a un acuerdo y entrará en un proceso, ¿no? Que finalizará precisamente el 15 de noviembre del año en curso. Este proyecto que buscará la transición de los buses convencionales a los buses azulitos, como todo el mundo los conoce, del SITP. Abro comillas, damos por entendido que el esquema de transporte público de colectivo en Bogotá nace jurídicamente un nuevo esquema, que es una transición gobernada por el SITP, esto lo dijo el gerente de Transmilenio. Y precisamente es eso, Yotsael, los buses pasan, cambian de administración, cambian de jurisdicción y pasan a ser ahora parte del SITP. Esta es una noticia que ha generado opinión pública, ha generado revuelo. Y bueno, precisamente en este momento tenemos la opinión pública. Ayer me fui de corresponsal allí a preguntarle a la gente, a los usuarios más específicamente, de este sistema. Qué opinaban acerca de esta nueva implementación, qué tanto se pueden ver afectados o qué tanto se pueden ver beneficiados. Y esto precisamente fue lo que nos dijeron. Con todo puesto en su sitio y ni una pequeña mancha, ¿qué haré con mi par de artistas? Cuando no aguanten las ganas de hacer sus primeras obras sobre las paredes blancas. Yo creo que es una mala decisión porque el sistema integrado de transporte ya no van a haber tantos buses como había ahora. Y también ese servicio es muy malo porque hay buses que pasan por ahí cada 40, cada 50 minutos. Yo pienso que para muchas personas los afecta que están acostumbrados a bajarse donde quieren, donde pueden. Y pues esta medida los obliga a bajarse en ciertos paraderos designados por el distrito. A mí me afecta como usuario porque van a quitar las rutas que generalmente andaban por la ciudad. Y pues ya no voy a poder irme por mil. Y la verdad no quiero sacar la tarjeta del SIP porque me parece que tener un sistema integrado en la ciudad es algo que beneficia solamente a unos pocos. Y pues varias personas que son los buseteros van a quedar sin empleo. En parte es muy muy malo porque los sistemas que ponen a reemplazar el sistema de transporte convencional realmente no cubren la ruta completa. Se van por otros lados, aparte que te dejan súper lejos de donde necesitas. Por eso Grecia pues con un otro milenio. Y esta fue la opinión de la gente, específicamente los usuarios del transporte convencional urbano de nuestra ciudad. Que yo tenía la esperanza de que alguno se mostrara a favor. De verdad, porque uno como periodista pues espera no encontrar siempre la misma opinión, sino encontrar puntos a favor y en contra. Pero como nuestros oyentes se pudieron haber percatado y nosotros mismos aquí en la mesa no hubo un solo usuario que se mostrara a favor. Todos manifiestan su inconformidad de que el gobierno no les haya consultado, sino que haya tomado medidas dictatorias en el cambio de la administración de este sistema. Algunos manifestaban de que ahora va a entrar un monopolio a jugar en la parte del transporte aquí en la ciudad de Bogotá. Otros dicen que los paraderos precisamente no son los que deben pasar. La crisis con la tarjeta que usted sabe que pues genera varias inconformidades. Y bueno, Yotzayel, esta fue la opinión pública de las personas. ¿Usted qué piensa al respecto de lo que acabamos de escuchar? Sí, precisamente yo comparto la opinión de ellos. Hay muchos que tienen ese miedo como que de monopolizar lo que es el transporte público. Y podríamos compararlo un poco con el tema de los taxis y Uber. Sí, entonces el taxista hace lo que quiere, que te lleva donde él quiere, cobra lo que quiere. ¿Por qué? Porque no tienen una competencia. Es que eso es sano tener una competencia, es necesario. Algo que a mí me generaba curiosidad y era la opinión de un oyente que decía ya no me voy a poder movilizar por mil pesos. Además, ¿sabes qué? Pues el otro problema es que quitan muchas rutas y mientras hacen el proceso de armar nuevas rutas, entonces la gente sale muy afectada. Pues yo lo pongo de ejemplo, a mí me pasaba en las partes del sur de Bogotá, lo que es 20 de julio para arriba, allá se ve mucho eso. Las rutas se las reemplazan, luego no las mandan, toca irse hasta el portal, uno llega, el portal está llenísimo porque a todo el mundo le toca hacer lo mismo. Sí, generalmente pues en algunas personas, y no es la mayoría de todos los bogotanos, genera una crisis que le cambien a uno, pues eso que tal vez se ha vuelto también, hace parte de la vida cotidiana, ¿no? El hecho de parar un bus, ahora no solamente tengo que bajar a la carrera séptima, por poner un ejemplo, a parar mi bus, sino que precisamente tengo que primero ir a recargar la tarjeta, después ir al bus, para algunos esto se ha vuelto una verdadera tortura y un estrés, porque usted sabe cómo vive la gente de Afanada aquí en Bogotá, y bueno, hablemos de las personas que van a quedar desempleadas, porque no solamente son los choferes, las señoras de los tintos que trabajan en los paraderos, las personas que venden chance en los paraderos, los calibradores de ruta, que son esas personas que paran los buses y miden el tiempo, bueno, pues precisamente ayer también estuvimos entrevistando a un calibrador de ruta, se le preguntó, hombre, ¿y usted qué va a hacer después de que se tome esta medida? Que pues, según la información de ayer, iba a ser a partir del primero de junio, ¿qué va a hacer usted? ¿en qué se va a desempeñar? Y esto fue lo que nos dijo este calibrador de ruta. ¿Hace cuánto usted es calibrador de ruta? Ocho años. ¿Cómo comenzó usted su desempeño, su trabajo como calibrador? No, pues empecé en paraderos callajeros y después fui a paraderos fíos. ¿Cuál es la función o la labor que desempeña un calibrador de ruta? Es tomar el tiempo, primero colocarle el sello, ¿no? Despacharlo y tomar el tiempo que se lleve entre carro y carro. ¿La empresa para la cual usted labora está de acuerdo con esta decisión que tomó la Secretaría de Movilidad? No, pero en ningún momento, porque es que no sé, pues en mi opinión no se ha cumplido con lo que se prometió. Están haciendo otras cosas muy diferentes. A partir del primero de junio que dejan de circular los buses convencionales aquí en nuestra ciudad de Bogotá, ¿qué va a hacer usted? Pues mirar qué negocio se monta, y ahí empezar a ver cómo nos va. Bueno, y precisamente esta fue la respuesta que nos dio este calibrador de ruta que logramos entrevistar el día de ayer. Yotzahel, ¿es incierto el futuro para estas personas que quedan sin trabajo? Recientemente elaboramos una crónica, usted si quiere la puede buscar allí en nuestro blog de Tinta Roja, acerca de un vendedor de dulces que labora en los buses, él también se ve afectado. Todas esas personas que no tienen un trabajo formal se van a ver afectadas. Y pues lo que nos dice este calibrador de ruta, ¿no? La empresa para la cual laboro no está de acuerdo, pues con esta medida que tomó la Secretaría. Somos muchos los que nos vamos a quedar ahorita desempleados. Y usted sabe que el colombiano es mucho al rebusque, ¿no? Yotzahel, y él mismo decía, ahorita pues lo que vamos a hacer es mirar qué negocio se monta, mirar qué se hace porque necesitamos también de la papita en la casa para poder alimentarnos y traer el sustento a la casa. Hay puntos a favor y otros en contra. Digamos, a favor, Yotzahel, la reducción de los gases. Estos buses que van a ser comprados por la Secretaría de Movilidad y Transmilenio van a entrar en una revisión, supongo yo, técnico-mecánica. Todo el control de los gases va a ser regulado, como lo demanda también la Secretaría de Ambiente. Y precisamente ese va a ser un punto a favor que, bueno, para los ciclistas, para los peatones que están, hasta los motociclistas que están allí a la interperie, en las vías que respiran y tragan todo ese humo negro que botan, pues estos buses va a ser un punto a favor esta decisión tomada. La implementación de filtros para cada uno de los buses. Ten en cuenta que cada filtro está costando entre 20 y 25 millones de pesos. O sea, yo pensaba, realmente, antes de averiguar sobre el tema, yo pensaba que era mucho más económico, pero no, es una inversión grandísima. Ahora, multiplícalo por la cantidad de buses que se van a implementar. Es una inversión bastante alta. Otro punto a favor es el orden en el sistema que permite finalizar lo que se conoce, Yotzahel, como la Guerra del Centavo. ¿Cierto? También la Guerra del Centavo va a desaparecer, pues, con este monopolio del transporte urbano en Bogotá. Bueno, para algunas personas la seguridad va a disminuirse el número de colados. Esas personas que, digamos, usted va por la décima y, pues, siempre los buses paran ahí porque siempre la décima tiene trancón, ¿no? Más por el lado de San Victorín y todo el cuento y se suben habitantes de calle a los buses. Y muchas personas se sienten inseguras, tienen percepción de inseguridad, pues, en este tramo. Y, pues, para algunas también es bueno que se implemente esta medida ya que va a disminuir el número de colados que se suben arbitrariamente a los buses, ya bien sea a trabajar o a pedir monedas. Y un cuarto punto a favor es la modernización del transporte público, ¿no? Ya esas películas que grababan aquí en Bogotá, donde se mostraba, pues, la boceta y todo eso, va a quedar del paso y va a quedar como registro histórico. Ya el transporte urbano en Bogotá va a ser más moderno. Puntos en contra, tal vez sean más, Jotzabel. El primero es el desempleo, lo que les decía ahorita a la señora de los tintos, el calibrador de ruta, el vendedor ambulante, el de los chances, el chofer. Toda esa gente va a quedar ahorita desempleada, no todos los choferes van a ser reubicados. Y, bueno, pues, el futuro para estas personas es incierto. Ten en cuenta también que, pues, con la implementación de Transmilenio, en principio se pensaba que iba a desaparecer, pues, la venta informal en los buses, pero no. La gente se sube al portal, incluso en varios portales se hacen en la mitad del portal y empiezan a vender dentro de los portales como si nada, como si estuvieran en la calle. Claro. Otro punto en contra, Jotzabel, y es uno de los cuales yo me siento identificado, no sé si con vergüenza o sea lo normal, pero es que la gente no sabe utilizarlos. Usted ve pasar un bus y usted no sabe para dónde va ese bus, ¿cierto? Cambió el lenguaje, el letrero es diferente, ya ahora todos los buses son iguales. O sea, uno, por lo menos, antes se guía por el colorcito del bus y uno decía, este me sirve para ir a la casa de mi tía que vive por allá en Usaquén, qué sé yo. ¿Sí me acuerdo de entender? Ya todos los buses son homogéneos, los avisos, pues, ya también es lo mismo, aunque la información es diferente, entonces uno queda como perdido. Bueno, para dónde coger a este bus, dónde lo tengo que parar y todo el cuento. Y hay algo, Jotzabel, que también aseguran y es que las rutas no van a ser las mismas, van a cambiar o van a ser modificadas, entonces eso también altera la cotidianidad de las personas y hay un factor, Jotzabel, que me parece a mí crítico en esta nueva implementación del sistema, y es que usted ya no puede pagar en efectivo, sino que paga con su tarjeta. ¿Qué va a hacer usted un fin de semana? Un festivo, ¿cierto? Que el tendero no quiso. Abrir la tienda donde se recarga. Queda uno varado, porque aunque tenga la plata en el bolsillo para poder pagar un transporte, pues no hay donde recargar la tarjeta y uno literalmente queda varado. Entonces tiene uno que hacer mil cosas para poder movilizarse y esto yo creo que complejiza un poco la vida tan apurada y afanada que caracteriza a los bogotanos actualmente. Y bueno, esos son los puntos a favores, los puntos en contra de la medida tomada por la Secretaría de Movilidad y Transmilenio. Vamos a ir a una pequeña pausa, uso institucional y ya volvemos aquí con más información en Tinta Roja. Sus dos alcobas pequeñas y su veintiúnico baño. Prefiero ver a mis hijos subiéndose en los armarios y oírlos gritar felices porque llegué del trabajo. Escenario Radio, emitiendo desde la Universidad Santo Tomás de Bogotá. La Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia, forma profesionales con amplios conocimientos en comunicación social, que se desenvuelven en la sociedad como mediadores, investigadores, gestores de procesos y productos de comunicación, evaluadores de proyectos, formados en cada uno de los énfasis, organizacional, educación, periodismo y conflicto. Escenario Radio, emitiendo a través de la Red Mundial de Computadores. Número 3 Y volvemos aquí en Tinta Roja y tenemos ahora el top número 3, que nos lo trae muy cordialmente nuestro compañero de mesa aquí, Jotzael Herrera. Jotzael, para esta semana, ¿cuál es el top número 3? Bueno, esta semana trata sobre el cable que se va a implementar en las localidades de Ciudad Bolívar y de San Cristóbal. Bueno, pues, según William Camargo, que es el director del IDU, se está esperando la adjudicación para empezar las obras, que, pues, calculando el tiempo, vendrían a ser terminadas en el año 2017. Tendrían una inversión de 164 mil millones de pesos. Imagínate. Y también, pues, tendrían una extensión más o menos de unos 3.3 kilómetros. Y, pues, las personas que diariamente se movilizan hasta las altas partes de esta localidad, estarían ahorrándose un tiempo más o menos de unos 30 minutos. El recorrido duraría unos 13 minutos. O sea, es bastante... Se espera que, pues, la implementación del cable sea como bien vista por la gente, ¿sí? Es el caso de Medellín, donde se utiliza, la gente se puso de su parte. Y, pues, siempre va a haber una Doña Gloria que no le va a gustar subirse al cable, pero... Si usted no sabe quién es Doña Gloria, busquen ahí en YouTube Doña Gloria y se va a dar cuenta. Pues, que no le va a gustar, pero, sin embargo, pues, están haciendo, digamos, dentro de los planes, está unir el cable con el portal del Tunal. Entonces, tú te bajas del Transmilenio, pasas a una parte, una sección que va a ser específica del cable, te subes y listo, directo a tu casa. Ya no tienes que... Espectacular. O sea, y te estás ahorrando media hora y supongo que será, como es por arriba, supongo que será mucho más rápido que un Transmilenio. Estas implementaciones aquí en la Ciudad de Bogotá, en términos de transporte, son muy bien aceptadas y muy bien vistas. Y tal vez habrá el oyente que dirá, bueno, ¿y por qué en Ciudad Bolívar? ¿Por qué no en las localidades de Santa Fe? ¿Por qué no en las localidades de Suba, Tunjuelito, las demás localidades? ¿Por qué no en las localidades de Ciudad Bolívar? Pues, precisamente, Yoxael, las razones son cuáles. Precisamente, pues, la gran concentración de gente que habita, pues, en esta localidad y también el terreno, ¿no? Exactamente, el terreno. O sea, la facilidad del terreno. Hay muchos buses que no suben hasta allá, muchos buses del sistema integrado de transporte que no alcanzan a subir por allá, ya sea por inseguridad, ya sea por el terreno, el estado de las vías, etcétera. Pues, mira que además, a partir de la adjudicación se va a hacer un estudio que durará más o menos cinco meses, pues, y más o menos unos 17 meses para la construcción así final de lo que es el cable. Es más, más, ¿cuál es la palabra? Es más fácil la implementación del cable porque, como te darás cuenta, pues, es poco el tiempo el que se demoran construyéndolo, es menos la inversión y la idea es facilitarle, pues, el transporte a la gente que vive por esas localidades. Claro que sí, Yotzabel, y, pues, darle el visto bueno también a todos los bogotanos a esta nueva implementación o medida que va a comenzar a circular aquí en la ciudad de Bogotá. Además, pues, se van a movilizar, pues, la idea es que se movilicen más o menos unos 3.500 personas y, pues, va a cumplir con unas 160 cabinas donde, pues, diariamente se va a estar abriendo desde el momento en que se abra, pues, el portal del plan. Así es, Yotzabel, y, bueno, pues, darle la bala a todos estos nuevos tipos de implementación en el tipo de transporte urbano, pues, ayudan a aminorar la crisis del transporte aquí en Bogotá. Pasando en otras noticias, Yotzabel, no sé si usted se enteró por ahí, por medios de comunicación acerca de la implementación que va a tomar una decisión que aprobó el Consejo de Bogotá y es precisamente la instalación de dispensadores de condones por todo el territorio de, pues, nuestra capital con un énfasis, pues, obviamente en los sectores de afluencia pública. Centro comercial. Centros comerciales, estaciones de Transmilenio, plazas públicas. Entonces, vamos a intentar comunicarnos con la concejal que aprobó esta propuesta que es precisamente la concejal Liliana de Diago. La propuesta que contó con la iniciativa de esta misma concejal, pues, le quiero contar, Yotzabel y todos nuestros oyentes, que contó con el aval en la plenaria con 18 votos a favor y 12 votos en contra. Lo que se acordó fue la instalación de dispensadores de condones en el distrito capital. Eso generó polémica, Yotzabel, porque habrá los que van a favor de esta nueva implementación, de que usted, pues, vaya caminando por la calle y precisamente se encuentre con un dispensador de condones que, pues, según mi información, en la ciudad de Medellín ya hace rato está comenzando, comenzó a circular esta medida y un condón vale 200 pesos en estas máquinas dispensadoras. Es realmente muy económico. La concejal Liliana de Diago recalcó que el objetivo de la iniciativa es fomentar, promover, divulgar y prevenir y educar en salud sexual a la población. Entonces, con esta nueva medida, pues, no solamente se va a colocar el dispensador de condones, sino que se va a hacer una campaña para poder comunicar y educar a la gente de que el uso de este mismo, pues, ayuda a prevenir tantas enfermedades de transmisión sexual y se espera que con esta iniciativa se reduzcan embarazos no deseados, enfermedades o las más conocidas ETS, enfermedades de transmisión sexual, pues, con la implementación de estos dispensadores del uso del condón. Unos estudios, ok, me dicen por interno que tenemos a Rosa Guevara Quintero por interno en teléfono. Les voy a decir quién es Rosa. Ella es profesional de la salud, psicóloga, psicoterapeuta, especialista en sexología, problemas de pareja, terapia sistémica en adultos, jóvenes y niños. Rosa nos va a estar hablando desde su profesión, desde su labor como sexóloga y psicóloga qué tanto impacto va a tener, pues, esta nueva implementación en la Ciudad de Bogotá. Rosa, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. No, Rosa, gracias a usted por aceptar la invitación aquí en Tinta Roja y formar parte de nuestra mesa. Rosa, pues, como usted ya se debió haber enterado la implementación de esta nueva medida que se busca adoptar aquí en la Ciudad de Bogotá, trae puntos a favor, trae puntos en contra, pero desde la opinión de una profesional, sexóloga, psicóloga, como lo es usted, ¿qué tanta repercusión en cuanto a favor o en contra puede generar esta nueva implementación? Ok. Para mí es claro que uno tiene que asumir antes que cualquier otra posición, es una posición de respeto y las originalidades de los conceptos son posiciones respetables para cualquier persona. Desde mi formación estoy segura desde hace más o menos 35 años que salí y asistí al primer congreso de sexualidad en Colombia, en la ciudad de Cali, que es necesario y válido que estemos educados, que asumamos una posición de conocimiento, de información, de ser parte de esa masa crítica de Carl Jung, del inconsciente colectivo, en el que las soluciones mediáticas, las soluciones de urgencia, como cómo evitamos las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados, cómo evitamos eso. Hay una respuesta por fuera del ser, y el ser, por fuera del ser, está en el anticonceptivo, en el condón y todas estas campañas que se han hecho y que se hacen en este gobierno, y ocuparnos de esa inversión económica, de esa condición de atención, es casi que equiparable y diría yo que es mucho más que ocuparnos en el tema de educación. Yo no sé si la vacuna del virus de papiloma humano era necesaria frente a un proceso de educación. Si yo tengo claro que mi sexualidad es mi responsabilidad desde el inicio, no tendría por qué estar haciendo sistemas de control. Entonces, ¿a qué buscamos a los niños? A que respeten, a los jóvenes, pues a que respeten su sexualidad, a que se amen profundamente desde su esencia o a que lo vuelvan un acto irresponsable. Si ya yo sé que no me va a dar papiloma, y si ya yo sé que no voy a embarazar, ni me va a dar una enfermedad de transmisión sexual por una cosa que está por fuera de mi control, que me lo pone un preservativo, no sé hasta dónde se asume eso con responsabilidad. Educar, educar es mucho más productivo que hacer esas respuestas de control, de esas respuestas de control. Yo respeto esa posición, pero eduquemos a nuestros jóvenes, eduquémonos en la conciencia, pero no necesariamente en el colegio, eduquémonos en la casa, eduquémonos. Transmitamos esta información de conocimiento de yo soy responsable de mi sexualidad. Mire, el método más anticonstitivo, hoy soy consteladora, familiar. El método más efectivo frente a una relación sexual es que le educáramos a nuestros hijos y decir, con cada persona que yo me voy a acostar, que voy a tener un acto de una relación sexual, estaría dispuesta a que fuera el papá de mis hijos o la mamá de mis hijos, porque la sexualidad es lo más, de las cosas perfectas que tenemos en la sexualidad. ¿Saben por qué? Porque es la única capaz de producir vida, y en la vida lo más grande que existe es la vida misma. Así es, Rosa, permítame hacerle otra pregunta, y bueno, gracias por esa aclaración y compartimos esos puntos de vista de que precisamente ahorita con esta nueva iniciativa puede salir el pensamiento de que la educación sexual pasa a ser parte del distrito, y yo como padre pues me desligo de precisamente de esa responsabilidad. Pero Rosa, precisamente en esa educación que usted nos está hablando, yo quiero que nos aclare un poquito, porque es que han surgido muchos mitos a partir del uso del condón, y es, ¿el condón cubre el 100% de las ETS, de las enfermedades de transmisión sexual? Yo estoy segura, físico no produce daño físico, yo estoy segura de que no. Yo, Rosa Guevara, estoy segura de que no. Porque nosotros siempre, lo que es 100% seguro en una relación sexual es una vida, ya lo dije hace un rato, y lo que es 100% seguro en una relación sexual con respecto a una ETS, es el que yo me sienta o que yo piense que yo puedo tener una ETS. ¿Me explico? Así es, sí, claro que sí, Rosa. Una ETS se adquiere de una relación sexual con penetración o de cualquier otra relación sexual con convencimiento, con pensamiento de que yo estoy, que soy lábil, que soy vulnerable a una relación, a una ETS. Y precisamente, Rosa, por eso quería contar con su concepto como profesional de la salud en estos términos, porque existe la idea de que el condón protege un 100% de las enfermedades y no es así. Existe también el virus del papiloma humano, enfermedades de contagio piel con piel, como lo es la sífilis, y pues también alertar a la ciudadanía de que pues el condón no precisamente da el boleto vía libre para tener una relación sexual y salirme bien librado de la misma. Mire, en un congreso que hubo en París hace unos 7 años, inclusive se hablaba de la ineficiencia, ineficacia del condón solamente, ni siquiera por la calidad del látex, ni siquiera por, yo, por la calidad del látex, digamos que era una de las cosas primordiales, por el momento del uso. Así es. Por el momento del uso en que no tenemos, porque no estamos educados, porque no tenemos protege, tenemos que familiarizarnos, por eso empecé hablando de la masa crítica. Entendamos qué es eso, pero entendamos que somos nosotros primero, ¿verdad? Entonces, el momento en que se usa, es que yo creería que ese líquido que se emite a través del pene, que es el líquido de las glándulas de Cooper, eso es una cosa que no es semen, entonces eso no embaraza, entonces eso tampoco trae enfermedades de transmisión sexual. Ese es el primer error, ¿no? Pero es que no se ve, eso es totalmente falso, entonces eso, cien por ciento, nada. Y siempre nosotros somos expertos como en eso, en que yo tengo la verdad revelada, ¿cuál? ¿De quién es la verdad revelada? De nadie, esas afirmaciones hacen daño, porque crean falsos conceptos. Y confusiones también. Es correcto, sí, señor. Rosa, muchas gracias por atender esta entrevista aquí en Tinta Roja, de verdad, su aporte pues enriquece mucho este espacio. Muchas gracias a ti por tenerme en cuenta y estoy aquí disponible para este acompañamiento, ¿bueno? Ok, Rosa, muchas gracias, que tenga un muy buen día. Y seguimos aquí en Tinta Roja, tenemos también por interno a la concejal, que también dio, o sea, fue la concejal la que dio pues esta propuesta, la presentó y pues el pasado once se dio la aprobación en el consejo, ahorita entra a una avalación por parte del alcalde y es la concejal Liliana de Diago Concejal. Muy buenos días. Bueno, aún no la tenemos aquí en interno. Precisamente esta concejal fue la que dio la propuesta, la presentó al consejo y como les decíamos ahorita a todos nuestros oyentes, contó con la aprobación de dieciocho votos a favor y doce en contra. Dentro de los que están en contra está el concejal Marco Fidel Ramírez, que ya en un momentico también nos vamos a comunicar con él. Y precisamente, yo creo que esa votación que se dio allí en el consejo refleja un poco también la realidad en nuestra ciudad de Bogotá. El oyente que nos escuche en este momento pues también tendrá su punto a favor o su punto en contra acerca de esta implementación, ¿no, Jotzabel? Sí, Diego, pues realmente en mi concepto pues está bien. Está bien, ¿por qué? Porque digamos en el caso de muchos jóvenes que quieren empezar su sexualidad, vemos niñas de 14, 15, 16 años embarazadas, muchas veces les da pena ir a una farmacia, pedir un preservativo y muchas veces la facilidad que tú decías del dinero, ¿cuánto era que me decías que costaba? Medellín, 200 pesos. 200 pesos. ¿Quién no va a tener 200 pesos para un preservativo? ¿Usted se ha tenido en cuenta los niños que tal vez en forma jocosa van a sacar esos condones y se van a poner en planos por toda la ciudad? Pues ahí es donde uno tiene que ver los espejos, ¿no? Por ejemplo, ciudades como Medellín, supongo que habrán ciudades en Europa que también usarán. Pues, exactamente, a ver si se ha visto eso en el caso pues de que en Bogotá se vea el caso de niños sacando condones y que salgan en las noticias, pues ya sería una excepción. Claro que sí, Yotzahel. Y bueno, pues, le quiero comentar acerca de las cifras que según la Secretaría de Salud, en el 2013 en Bogotá se presentaron 1,651 casos de VIH. Tuvo un incremento para el año 2014 de más del 23 por ciento, que se evidencia con mayor impacto en la población de 15 a 35 años. Es un porcentaje bastante alto, pues, en consideración de esta enfermedad. Y bueno, pues, desde ese punto de vista y desde esa óptica entraría a jugar un papel muy importante, pues, la implementación. Siempre y cuando los resultados arrojen, pues, la disminución de esta misma, ¿no? Yotzahel no genere otras problemáticas, como, por ejemplo, la promiscuidad entre también los prejuveniles o los jóvenes, de que ellos no ven un condón como tal. Hay un significado, una interpretación detrás del mismo. Puede haber aquel joven o adolescente que interprete un condón como un boleto que le da vía libre a tener una relación sexual y no simplemente es así. Sí, como lo decía ahorita la sexóloga, es labor de los padres, es tarea de los padres y es aclarar, orientar a los niños de qué es verdaderamente tener sexo seguro y sexo responsable, que un condón no lo ofrece. Y en estas épocas todavía hay mucho tabú frente al tema, ¿no? Los padres son siempre muy limitados. Si antes los abuelos, los papás de uno eran limitados con el tema, imagínate en el tiempo de ahora, pues, habría que tener en cuenta que para precisamente caer en esa promiscuidad que dices, no se necesita prácticamente el hecho de comprar un condón, sino la educación en el hogar. La educación que viene desde los padres, pues, con los amigos, en el colegio. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio también me daba muchas clases sobre eso, pero aún así uno como que la metodología y algo que no funciona. Una, no, uno como que no, no sé cuál sería la palabra, Diego. Bueno, yo quiero también cuéntale a toda nuestra audiencia que como lo decía ahorita nuestra sexóloga, el condón no cubre el 100% de las enfermedades de transmisión sexual también conocidas como ETS. Está la sífilis, está el herpes, está el papiloma humano, entre otras que, pues, también hacen parte de enfermedades de transmisión sexual, y es que el condón solamente cubre las enfermedades que se transmiten a través de los fluidos, tanto del hombre como de la mujer, pero hay otras enfermedades que se transmiten a través del contacto de piel con piel, sin contar, Yotsael, las repercusiones psicológicas que puede generar una relación sexual a una temprana edad. Sabes exactamente, te iba a hablar de eso, me he sorprendido el dato, desde los 15 años se ven casos. O sea, lo que le estamos diciendo, oyente, no es una exageración, hay adolescentes que están teniendo en este momento problemas con enfermedades de transmisión sexual bastante graves, es una realidad en nuestro país, usted tiene que enterarse de ello, si usted es un padre que nos está escuchando en este momento, por favor, o va a ser padre, tienen sus planes de ser padre, por favor, que su hijo reciba de usted la instrucción correcta de cómo manejar su vida sexual, porque, pues, esto también arroja que hay un abandono por parte del cubrimiento de esa área a los jóvenes, prejuveniles e incluso niños a nivel nacional. Y estar pendiente de los hijos, el círculo social en el que se están moviendo, mucho influencia lo que son, por ejemplo, las amistades, no sé, los amigos del colegio, los amigos fuera del colegio, con quién, si tiene una novia, quién es la novia, de dónde viene la novia, son cosas que hay que estar muy pilas también, porque uno cuando es adolescente, uno no piensa en eso. Uno es muy guiado por sus instintos, y poco usa la razón. Exacto. En todos, pero sí en la gran mayoría, y pues, yo creo que eso nos lo refleja estas cifras que develó la Secretaría de Salud a nivel nacional. Bueno, pues, queremos también comentarle a todos nuestros oyentes que el siguiente paso será su sanción por parte del alcalde Gustavo Petro en los próximos días, que según afirman, muchos va a contar con el sello, la firma y la aprobación del actual alcalde Gustavo Petro. Lastimosamente no hemos podido contactar a nuestros dos entrevistados, ambos concejales, uno a favor, otro en contra, la concejal Liliana de Diago, que fue precisamente la promotora, y uno de los que votó en contra, el concejal Marco Fidel Ramírez, que afirma de que esta medida tomada por el distrito es totalmente irresponsable. Y bueno, hay algunas preguntas que quedan por ahí flotando en la mente acerca de esta nueva implementación. Gustavo ahorita nos hablaba que poder mirar acerca de los espejos, ¿no? ¿Qué tanto los espejos de otras ciudades de la implementación de estas nuevas estrategias de salud pública pueden aportar o pueden despreciar el trabajo que se va a implementar? Quiero comentarle a todos nuestros oyentes que la implementación de este nuevo sistema va a tener un costo que va a ser de 240 millones de pesos, que pues algunos afirman que es una cifra bastante baja a comparación de los esfuerzos económicos que se han manifestado actualmente en lucha para contrarrestar precisamente este tipo de problemáticas que se presentan en la ciudad a nivel, no solamente en la ciudad, sino también a nivel nacional. Bueno, pues esperemos que esta medida o la medida que tome, que cuenta obviamente con la sanción del actual alcalde, sea la correcta, sea la oportuna. Es triste, lamentable, enterarse de tantos casos y de vidas tan jóvenes que ya se están viendo afectadas, se están viendo vulneradas precisamente por este tipo de enfermedades de transmisión sexual que les está robando las fuerzas de su juventud, personas que tal vez quedaron en embarazos no deseados y son madres desde temprana edad. Un hijo siempre será una bendición, pero pues yo creo que todos los colombianos entramos en consenso de afirmar de que la adolescencia o la temprana juventud no es la edad idónea o correcta para poder criar un hijo de esta edad. Y precisamente pues esa es la problemática la cual intenta aliviar ahorita el Consejo de Bogotá con esta nueva propuesta que se ha implementado. Y bueno, esperemos, como ya lo decía antes, de que sea una respuesta adecuada y oportuna ante esa problemática que se presenta según la Secretaría de Salud a nivel nacional. Diego, pues hablando precisamente de los jóvenes y del cuidado que tienen que tener los padres, no sé si habrás visto el video que salió en las redes sociales el día ayer. Un joven de 16 años, más o menos, a la 1 y 37, fue a colarse en una de las estaciones del sur de Bogotá, más específico en la estación de la calle 40. Y fue, pues, él se iba a colar con sus amigos, ¿sí? Precisamente un bus lo empujó y cayó y pasó un transmilenio y le alcanzó a joder las dos piernas. No sé si habrás visto el video. Claro que sí, Yotsael, y es bastante impactante ese tipo de videos porque, bueno, antes de que lo censuraran, ya está censurado el video, se mostraba gráficamente cómo el bus, el articulado, le había destrozado la pierna a este joven y, pues, a mí lo que más me impactó, Yotsael, fue ver los gritos de desesperación de este joven. Imagínese usted tener su pierna totalmente abierta y despegada de su pie. Espero no ser muy descriptivo para nuestra audiencia hasta ahora. O sea, pero los gritos de agonía de este joven pidiendo ayuda a usted tener un transmilenio, el peso tan gigantesco que tiene él mismo, esa desesperación de no encontrar ayuda o tal vez no ver una ambulancia cerca, pues... Precisamente, pues, según las cámaras de seguridad que estaban en los locales cerca a la estación, el chico se fue a colar con unos chicos que también iban en uniforme, ¿sí? En ese momento fue el accidente. En el video que vemos, que se subió a las redes sociales, no se ve por ningún lado el compañero de... Nada, él está solo en el video. Y, además, también se ve, pues, que tiene la pierna abierta y está sangrando esas penas. Y, bueno, oyente, pregúntese si su vida vale 1,800 pesos. Nuestro más que ya tenemos al concejal Marco Fidel Ramírez en línea. Concejal, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. ¿Cómo están? Saludo cordial para ustedes. Muy bien, concejal. Y, bueno, haciendo paso ya a la entrevista. Concejal, la propuesta que presentó su colega Liliana de Diago es la más oportuna para nuestra ciudad de Bogotá, pues, teniendo en cuenta las cifras que presentó la Secretaría de Salud de los índices tan disparados de enfermedades de transmisión sexual a nivel nacional. No, yo no creo que sea la más oportuna. Creo realmente todo lo contrario. Creo que es la más inoportuna, la más improcedente y la más ilegal de las propuestas. De hecho, he planteado públicamente en el Consejo de Bogotá que ese proyecto de acuerdo 277 de 2014 es un proyecto absolutamente inconveniente para la ciudad. Mi posición, lamentablemente, ha sido derrotada en el Consejo de la Ciudad, razón por la cual estoy solicitando al señor alcalde mayor de Bogotá que no sancione dicho acuerdo y, en el evento de que lo sancione, me preparo para demandarlo formalmente. Concejal, ¿qué sanciones o qué problemáticas puede generar que se implementen dispensadores en sitios de afluencia pública en la ciudad de Bogotá? No, es que los temas de provisión de condones de manera, por cierto, gratuita ya está establecido en la ley y, por supuesto, en el sistema POS ya está establecido. De suerte que lo que se está propendiendo aquí es una masificación que esconde no solamente un jugoso negocio, quién sabe para quién, sino que evidentemente auspiciaría la promoción de relaciones sexuales en la ciudad y en esos órdenes de ideas, pues el aumento en lo que todos conocemos como una problemática grave de embarazos no deseados y de multiplicación de enfermedades sexuales en la ciudad. Concejal, usted mismo lo ha dicho, tenemos una problemática a nivel nacional de enfermedades de transmisión sexual que va, pues según lo refleja las cifras, en aumento cada año y de embarazos no deseados. Desde su posición como concejal, entonces, ¿cuál es su propuesta para aliviar o lograr sanar esta problemática? No, pues yo lo he dicho claramente en el sentido de que nuestros jóvenes necesitan más valores y menos condones. En ese orden de ideas, creo que el sistema educativo colombiano debe proyectar sobre los jóvenes el ejercicio sano de su sexualidad y, por supuesto, mi propuesta es que esa sexualidad debe disfrutarse dentro del matrimonio y no antes de él o fuera de él. A algunos les parece que mi posición es improcedente y es inviable en un mundo que promueve el libertinaje o, como llaman en Colombia, el desarrollo de la personalidad o los derechos sexuales y reproductivos, etcétera, etcétera, etcétera. Concejal, una claridad para nuestros oyentes. Se aprobó la propuesta en el Consejo de Bogotá, pero pasa a ser ahorita sanción por parte del alcalde mayor de Bogotá. ¿El alcalde, o sea, se le pasa la propuesta? ¿El alcalde puede aprobar o puede refutar esta propuesta? Bueno, usted no me dejó terminar la respuesta anterior, cosa que lamento, permítame decirle, que este es un tema que impone educación con principios y con valores en la casa, en los colegios y en las universidades. Y ante la segunda pregunta que me está planteando, señor periodista, si el señor alcalde mayor de Bogotá comete el error de sancionar este acuerdo aprobado en el Consejo de Bogotá el 267-2014, evidentemente, este consejal de la familia, Marco Fidel Ramírez, vocero del Partido Opción Ciudadana, demandará formalmente dicho decreto en el evento de que el alcalde mayor lo expida, sancionando el proyecto de acuerdo mencionado de dispensadores de condones en la ciudad. Por ahora, le he pedido al alcalde mayor que no lo sancione y le he dicho que es improcedente, inconveniente e ilegal. Así es, consejal. Muchas gracias por su intervención en este espacio de Tinta Roja que, como le decía ahorita también a Rosa, enriquece nuestro programa. Ha sido muy grato compartir con ustedes. Les deseo un feliz día. Muchas gracias. Así es, y bueno, y con esta entrevista del consejal Marco Fidel Ramírez aquí en Tinta Roja, si no tenemos la intervención de Liliana, pues ya damos por despedido este programa. Como se habrán dado cuenta, tuvimos varios temas en el día de hoy y bueno, esperamos que a través de este programa usted no solamente se informe, sino que también genere una conciencia crítica de las diferentes problemáticas que se están dando en nuestra ciudad. También recuerden que nos pueden escuchar nuevamente en nuestro canal de YouTube. El programa se está subiendo después de las 8 de la noche o si no lo alcanzo a escuchar completamente, por si quiere que algún amigo suyo también se entere de las noticias o simplemente que nos conozca. También recuerde que nos puede seguir en Twitter y en Facebook. Así es, Yotsael. Y bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes que se sientan a escucharnos o bueno, se ponen a correr o qué sé yo lo que estén haciendo cada miércoles cuando escuchan Tinta Roja, gracias por sintonizarnos y no olviden que una conciencia joven es... ¡Gracias! ¡Gracias!